Pero lo que nunca debemos olvidar es que la carrera aún es larga y nunca la debemos olvidar hasta conseguir nuestro objetivo marcado. También fueron seis años de adquirir conocimientos con los cuales obtuvimos satisfacciones, amistades y recuerdos que permanecerán por siempre con nosotros. Ahora tendrá nuevo, enfrentamos un nuevo desafío.